Música Estamos en la localidad de Arriveño, más precisamente en el Banco Credit Cop, en la sucursal del Banco Credit Cop. Por una charla sobre coyuntura económica, que la va a dictar el licenciado Bruno Sebastián Pérez Almanzi, licenciado en Sociología de la UBA. Almanzi, muy buenas noches, bienvenido a Arriveño. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, por estar acá, por el espacio. Bueno, comentame de qué va a ser la charla y cómo va a ser la charla. Bueno, la idea de la charla es tratar de repasar un poco estos cuatro años que fueron durante el gobierno de Macri, y que, bueno, justamente hoy, ayer en realidad estuvo cambiando ya el gobierno, ¿no? Así que va a ser la primera, bueno, ayer también di otra, la segunda charla en la que se invierte este rol de oposición-oficialismo. Y la idea es analizar algunos de los aspectos centrales de lo que fue el modelo económico macrista. Se desprende un poco de un libro que escribimos, del Centro Cultural de la Cooperación, del Departamento de Economía Política, que es donde yo participo y por lo cual vengo aquí a dar las charlas, que se llama El nuevo modelo económico y sus consecuencias. Y, bueno, a partir de eso vamos a analizar algunas cuestiones que a nosotros nos parecen centrales, analizar algunos de los ganadores y perdedores de esas políticas económicas, y para el final tratar de pensar algunos desafíos más, bueno, en el nuevo gobierno, en los próximos años, y, bueno, justamente en los desafíos económicos que va a tener el nuevo gobierno, ¿no? ¿Y cómo es la estructura? ¿Hacés como una breve exposición y después hay participación del público o así? ¿Pueden preguntar? Sí, sí, obvio, obvio. A mí siempre, aparte, me parece muy interesante cuando participa el mismo público, para que me cuenten también las particularidades de la región, porque esto lo estamos haciendo en distintas filiales y comisiones asociadas en todo el país, en distintas provincias, etc. Entonces, cuando vamos a cada región nos van contando cómo son las características particulares de allí, lo podemos analizar un poco con los análisis más nacionales y eso, que es un poco lo que nosotros hacemos, y, bueno, podemos ver cómo es la dinámica aquí mismo, ¿no? Y más ligado también al tipo de producción que tienen acá, etc. Se pueden pensar las cosas en esa clave. Así que sí, la idea es que sea bastante un intercambio, siempre y cuando quiera participar el público. ¿Las problemáticas regionales son distintas? Sí, son bastante distintas. Eso es algo que nos dimos cuenta con estas charlas, donde viajamos, bueno, yo no viajé mucho para el norte o para el sur, pero en la zona centro, digamos, viajé bastante, fui a varias provincias, y la verdad que sí, que cada provincia tiene sus particularidades propias, algunas sufrieron más esta crisis económica, otras menos, depende mucho también la estructura productiva de esas provincias, también la historia política, social, etc. Como que depende de muchas cosas, y eso es algo muy enriquecedor que nos ha dado esta charla, de entender cada particularidad de cada provincia, cada región, y que es muy interesante para analizarlo con los datos más agregados en términos nacionales. Bueno, y justo el tema económico, que es el tema por estos días, qué va a pasar con las tasas, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el precio de los alimentos, qué va a pasar con las tarifas, si se van a congelar, si se van a desdolarizar, bueno, todos esos temas, importantísimos por estos días. Sí, 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 tal cual, el tema es muy importante. Justo antes de venir para acá estaba escuchando la asunción y las primeras medidas de política económica del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, que él es un especialista en deuda externa, y bueno, es un poco elegido también en ese rol por eso, en el tema de la negociación de la deuda externa con el FMI, con los acreedores privados, etc. Así que sí, muchas cuestiones, muchos desafíos que va a tener el nuevo gobierno, porque es una situación muy crítica, económica y socialmente, es una situación muy crítica, entonces, bueno, hay muchas dificultades que esperemos que el nuevo gobierno pueda ir encauzando con nuevas políticas económicas. No te molestamos más, sabemos que tenés que dar la charla. Muchas gracias y que pases un buen momento en Arribeño. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.